¡Suscríbete! No pruebo, ay ve Esa que otras manos exploren tu cuerpo No te detendré Aunque la rabia me queme por dentro No pruebo, ay ve No vas a escuchar mis lamentos Pero dime qué vas a hacer Cuando te des cuenta el momento, que como te amo yo Nadie te va a amar, como te beso yo Nadie te podrá besar No te quedes sola, tú sabes mamita que a mí me gusta Allá en el cielo, allá en la loma Anda, prueba y ve, que no soy quien para amarrar tus besos No te frenaré, eres libre de volar como el viento Anda, prueba y ve, a calmar tu corazón sediento Pero dime que vas a hacer, cuando te des cuenta el momento Que como te amo yo, nadie te va a amar Como te beso yo, nadie te podrá besar Como yo, nadie te toca, nadie te alborota Como yo, no te suben al cielo Como yo, y te quitan a tu pelo Como yo, quien te quiere Como yo, hay quien te besa Como yo, quien te hace perderá en la cabeza Como yo, como te amo yo, nadie te va a amar Como yo, como te beso yo, dime quien te va a besar Como yo, si como te amo yo, nadie te va a amar Como yo, como te beso yo, nadie te podrá besar Como yo, nadie te toca, nadie te alborota Como yo, no te suben al cielo Como yo, y te quitan a tu pelo Como yo, quien te quiere Como yo, hay quien te besa Como yo, quien te hace perderá en la cabeza Como yo, como yo